El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Cien años forjando profesionales de excelencia. CITARS es un proyecto que tiene como misión reforzar las carreras en las ciencias agrícolas y ciencias relacionadas. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre nosotros sobre el proyecto CITARS. Se encuentra con nosotros el doctor Félix Román, el ex catedrático de química e investigador principal de este proyecto a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, un placer estar aquí nuevamente contigo. Un saludo a toda nuestra teleaudiencia. ¿De qué se trata esta iniciativa? Este es un proyecto muy interesante y muy importante para RUM y para Puerto Rico. El título del proyecto es Center for Education and Training in Agriculture and Related Sciences. Y la meta de este proyecto es interesar a jóvenes desde el nivel elemental, llevarlo a la universidad a estudiar carreras relacionadas con la agricultura y también ciencias como lo son química, ingeniería, biología, y envolverlos en investigación, llevarlos a internados en el campo con la meta de que una vez terminen sus internados y sus carreras puedan ser empleados por la agencia. Así que estamos hablando de lo que se conoce en inglés como un pipeline, que sería como una línea donde tenemos desde nivel elemental, nivel subgraduado, nivel graduado, y eventualmente terminarían con un empleo con el gobierno federal. ¿Desde qué grado ustedes quieren impactar a los niños y qué iniciativas ya están llevando a cabo? Entre más temprano, mejor. El proyecto persigue impactarlo desde nivel elemental, lo que llaman de K-12 o K-12. Y tenemos ya muchas iniciativas. Una de ellas que está resultando muy exitosa es la de construir jardines en escuelas participantes. Ya tenemos varios jardines y cuando hablamos de jardines, realmente no un jardín, es un jardín de vegetales, donde se siembran varios productos y los estudiantes que participan en este proyecto visitan las escuelas y en conjunto con los maestros preparan estos jardines de vegetales, le dan mantenimiento y eventualmente cosechan sus frutos. Los huertos caseros, pero en este caso en... Es correcto, es un huerto... ...de escuela entonces. Correcto, la terminología más apropiada sería un huerto casero, pero escolar en este caso. Un huerto escolar comunitario. Un huerto escolar comunitario. Y los niños, por la experiencia que hemos tenido anteriormente, están muy pendientes de este tipo de iniciativas y absorben rápidamente este tipo de instrucción. Ha generado un gran interés. Tuvimos, no va mucho tiempo, el mes pasado, tenemos un jardín en el campus, en la finca Alzamora, y se hizo una actividad donde se trajeron niños de 10 escuelas para visitar el jardín, el huerto casero, para así, y fue un éxito. Vinieron alrededor de 100 estudiantes con sus maestros y se les tenía una demostración desde el proceso inicial de que se siembra la semilla, hasta que, cómo la semilla crece, cómo hasta que se llega el momento de cultivar. En esta primera fase del proyecto, ¿cuántas escuelas están impactando en ese tipo de esfuerzo? Y me imagino que será parte de otros esfuerzos que ustedes llevan a cabo. Pues mira, yo quiero hablarte de los participantes de este proyecto. Tenemos cinco universidades. Está la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez, que es lo que se conoce como el Leading Institution, o la universidad principal, y como parte de las personas envueltas estoy yo, que soy el director del proyecto. Tengo colegas en química, tengo el doctor Marco de Jesús, tengo a la doctora Laura López, también tenemos colegas, está el doctor Juan López Garriga también, que el doctor López Garriga tiene un componente importante, que es el componente del programa GLOVE, que es otro componente de este proyecto, pero más dirigido al ambiente, no a la agricultura, a cómo podemos, digamos, proteger el ambiente y hacer pruebas básicas en calidad de agua, calidad de suelo, que luego se sube a una base de datos que se le conoce como GLOVE, que tiene datos a nivel mundial. Así que estaríamos, nuestros estudiantes participantes, nuestros maestros participantes de las escuelas, estarían ayudando a crear una base de datos desde aquí, desde Puerto Rico. Me dijo que participan cinco universidades, de Puerto Rico y Estados Unidos. Correcto. En la Universidad de Puerto Rico-Aguadilla, tenemos otro componente, está el doctor Carlos Ruiz, el doctor Jesús Lee Borges y el profesor Rafael Estremera. Ellos están trabajando también con un componente de este proyecto, que está orientado a buscar jóvenes de escuela superior y maestro y a adiestrarlos en el método científico. Y también ellos tienen un componente que le llaman peer mentoring, que le dan mentoría a los estudiantes subgraduados, que con el propósito de eventualmente que estos estudiantes de CORA pasen a la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez a hacer sus estudios grabados en ciencias o en agricultura. Y estamos incluyendo también ingeniería, obviamente. Veo que, profesor, aparte de ser un proyecto interuniversitario, en el que participan varias universidades, es interdisciplinario. Es correcto. No quiero dejar a mi gente de ingeniería. En el RUM tenemos al doctor Oscar Perales y el doctor Marcelo Suárez. Ambos son componentes bien importantes de este proyecto. Y este también se complementa con el proyecto CREST, que es un proyecto de la Universidad de Puerto Rico enfocado a ingeniería, a la estudiante de ingeniería, nanotecnología. Y hemos hecho aliados fuerzas. Hemos combinado fuerzas de ambos proyectos para suplementarnos. El doctor Marcelo Suárez es el director de ese proyecto y el doctor Oscar Perales es un participante de CREST y este servidor también. Entonces, por los componentes que usted me está relatando, que tiene este proyecto, que es bien grande, abarca muchísimo, ¿esta iniciativa con la que ustedes comienzan, de los huertos en las escuelas, es una partecita de un gran proyecto? Esto es un megaproyecto, lo llamo yo, es un proyecto millonario, tiene más de 3 millones de dólares, 3 millones y medio de dólares tenemos para, donde el 75% de los fondos aproximadamente están en la UPR de Mayagüez. Pero tenemos gente de la Universidad de Puerto Rico también en Humacao, el doctor Rolando Tremont, también tenemos gente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en San Germán, la doctora Ángela González, que es la directora del Departamento de Química, y el profesor Félix Torres, también ellos están trabajando y ellos también tienen sus actividades de outreach. Y la meta es, una vez estos estudiantes de ciencia, de biología, de química, terminen sus carreras en la Interamericana, puedan pasar a RUN a hacer sus estudios graduados, conducentes a doctorado. Profesor, ¿qué otro tipo de actividades de outreach, ahora que menciona ese término, van a llevar a cabo? Porque también hay componentes, usted me mencionó de ingeniería, me mencionó de química, también tienen componentes de profesores de ciencias agrícolas. Sí, está dividido. Los profesores de ciencias agrícolas están trabajando con los huertos en las escuelas. Los profesores de química estamos trabajando con el componente de GLOVE. Los profesores de ingeniería, el doctor Perales y el doctor Marcelo Suárez, apoyan también con los estudiantes de ingeniería y a través del programa CREST. Y estamos ahí dándole un sabor que es bien importante, que es la nanotecnología. Que este tipo de ciencias, es una ciencia relativamente moderna, para así decir, tiene un impacto grandísimo. Y queremos envolver gente en investigación en estas áreas. Y vamos a desarrollar, estamos planificando y estamos ya en etapas iniciales de desarrollar productos del área de nanotecnología que impacten la agricultura, como materiales que puedan ser bactericidas, para usarlos como empaque, superficies bactericidas, para que los alimentos no se contaminen, entre otras. Y entonces, ¿de qué forma, ya me habló del componente de los huertos caseros, ¿de qué forma llegan a las escuelas con estos otros tipos de iniciativas, tanto con GLOVE como CREST? Sí, damos, digamos, tanto GLOVE como CREST, tienen también actividades de outreach, que serían, GLOVE acaba de dar, hemos ido a las escuelas a dar demostraciones, demostraciones de cómo la ciencia, digamos, impacta el ambiente, se dan demostraciones de reacciones químicas para entusiasmar a los estudiantes, también a través del programa CREST, tenemos lo que se conoce como nanitos, y tenemos los nanodays, acabamos de terminar una serie de fin de semana de nanodays, que comenzó el viernes con los preparativos, y corrió durante todo el fin de semana en el Mayagüez Mall, donde se le explica a los jóvenes, a los estudiantes, a las personas, lo que es nanotecnología, el impacto de la nanotecnología, cómo la nanotecnología está jugando un papel fundamental hoy día en la ciencia, en desarrollo, en tratamiento de enfermedades, en diagnóstico de enfermedades, en muchas áreas, y en este caso, nosotros, el enfoque principal es hacia la agricultura. ¿Y qué recepción tienen ustedes de los estudiantes cuando llevan esas iniciativas tanto a los centros comerciales como a las escuelas? ¿Los ven receptivos a los niños y jóvenes de estas áreas como quizás meta de que estudien esa carrera? Sí, sí, genera mucho entusiasmo. El doctor Marcelo Suárez ha sido muy, muy activo desarrollando actividades y ellos también, digamos, como parte de estas actividades, crean competencias, tirillas cómicas, donde se tratan de explicar los conceptos de nanotecnología y cómo la nanotecnología se usa. Participan diferentes escuelas y envían sus tirillas que luego son evaluadas, se celebra un ganador, está Nanito, que es un personaje relacionado a la nanotecnología, tienen también participación a través de Facebook, Twitter, hay muchas actividades para atraer a la juventud y me place indicar que son muy efectivas. ¿Ustedes tienen alguna base de datos de las escuelas a las que van a impactar o están abiertos? Probablemente nos esté viendo algún director de escuela, algún maestro que esté interesado en alguno de los componentes de lo que usted está explicando. ¿Cómo entonces sería el proceso de poder participar? Sí, quiero decir que esto es un programa de cuatro años, así que hay espacio para involver a otras personas, a otras escuelas. Acabamos de trabajar con un grupo de diez escuelas, pero vislumbramos impactar otras escuelas durante el próximo ciclo, el próximo año, así que nuestra meta es impactar el mayor número de escuelas del área y llevar información de nuestro programa, del impacto que puede tener a la región y a Puerto Rico. Y ahora mismo, en esas diez escuelas que están impactando, ¿en qué etapa están y cómo quedaría el proyecto en esas escuelas? Si miramos la de los huertos caseros, ya los huertos se comenzaron y en la mayoría de las escuelas ya se construyeron. En la parte del programa GLOW, que son los ensayos relacionados al ambiente, ya estamos en el proceso de adiestrar a los estudiantes, vamos ahora en el verano a tener unos talleres para los maestros y ya para el próximo semestre comenzamos con las visitas a las escuelas. Durante este semestre pues nos hemos dedicado a llevar demostraciones, actividades a las escuelas para cautivar a los muchachos con la ciencia y la ingeniería. Y déjame decirte que son excelentes. El doctor López Garriga es un máster en eso. Él ya tiene, él ha formado un programa que lleva dando servicio a la comunidad escolar hace años y es un programa muy bien montado, muy impactante, muy exitoso y que es un aliado enorme para nuestro programa CITERS. Profesor, nos tenemos que ir a una pausa pero cuando regresemos vamos a hablar del componente de investigación. Ustedes también quieren llevar a los estudiantes a que a temprana edad comiencen a involucrarse y a relacionarse con la investigación. Así que sobre eso hablaremos luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor. Y de regreso a Foro Colegial, soy Mariam Ludin Rosa, estoy compartiendo con el doctor Félix Román. Él es catedrático del Departamento de Química e investigador principal del proyecto CITARS. En otras palabras, el Centro de Educación y Adiestramiento en Agricultura y Ciencias Relacionadas, cuyo fin, según él nos explicó en el primer segmento, es reforzar la educación en esa área y que los jóvenes desde tempranito en sus grados primarios puedan interesarse en estudiar ciencias agrícolas y otras áreas relacionadas con la ciencia. Y para ello, están en las escuelas en esta etapa principal, en esta primera etapa, están impactando 10 escuelas a través de un proyecto de huertos caseros o huertos escolares, como le diríamos en este caso. Pero este proyecto que han recibido una subvención millonaria y vamos a hablar sobre eso en breve, pues impactan muchas avenidas desde las ciencias agrícolas, la química, la ciencia, la ingeniería, cuestión de llegar a esos estudiantes y que se motiven en esas áreas profesores. Y un componente que usted me mencionó en el primer segmento fue la investigación. ¿Cómo van a lograr que los estudiantes desde chicos se interesen por la investigación? Definitivamente. La investigación es esencial en este programa. Queremos envolverlo, digamos, hay investigaciones que demuestran que cuando tú envuelves a los jóvenes en la investigación desde temprano, los cautiva, los atrae a las carreras y aún cuando están en sus carreras, cuando están envueltos en la investigación, hay más probabilidad de que permanezca, de que se gradúen. Así que la investigación es fundamental. Este ciclo, de este proyecto, tiene como meta investigación en agricultura y el ambiente. Así que son temas que están bien relacionados. No podemos aislar el ambiente de la agricultura porque para tener cosechas agrícolas no se puede saber calidad del suelo, calidad del agua, calidad de los productos. Y pues tenemos, diríamos, proyectos en ambas áreas. Estamos desarrollando proyectos relacionados al ambiente, usando la nanotecnología para proteger el ambiente. Tenemos, junto con el doctor Oscar Perales, varios proyectos que envuelven el uso de nanotecnología para remover contaminantes de aguas y también nanotecnología para proteger productos como serían empaques, materiales. También tenemos, en el caso de la agricultura, tenemos envuelto a la gente de ciencia y tecnología de alimentos. La doctora Erna Negrón es parte esencial de nuestro programa. Ella es una de los copias de este proyecto. No quiero dejar pasar e indicar eso. Y la doctora Negrón, ella trabaja con la ciencia y tecnología de alimentos. Y ahí también tenemos buenas iniciativas donde vamos a estar mirando algunas personas van a estar envueltas en la parte de microbiología, otros vamos a estar envueltos en los materiales y probando cómo los materiales interaccionan con estos microorganismos para ver si tienen capacidad para, digamos, inhibir el crecimiento de organismos. Con los de agricultura, pues, también vamos a estar mirando cómo la nanotecnología se puede aplicar en las plantas, cómo las plantas responden con la nanotecnología. La doctora Marta López es una de nuestras más recientes, digamos, uno de los reclutamientos más recientes en el RUM y ella está trabajando con un grupo de estudiantes que están evaluando el impacto de la nanotecnología en las plantas, cómo la nanotecnología puede afectar las plantas, cómo las puede beneficiar. O sea, profesor, cuando hablamos del componente de investigación dentro de este proyecto, estamos enfocándonos más en los estudiantes universitarios, tanto los subgraduados como los graduados o ustedes también quieren llegar a los jóvenes preuniversitarios. Queremos llegar a los jóvenes y estamos trabajando con los jóvenes preuniversitarios mayormente en otras instituciones. Por ejemplo, la Universidad Interamericana tiene muchas actividades donde ellos van y dan demostraciones en las escuelas y envuelven y también ayudan con proyectos, están envueltos con los proyectos de feria científica. En la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla ellos también traen jovencitos para enseñarles talleres de lo que es el método científico y envolverlos en proyectos. Allá en Humacao, la Universidad de Puerto Rico en Humacao, también el doctor Rolando Tremont tiene actividades relacionadas con envolver estudiantes en investigación, tanto estudiantes preescolares como estudiantes subgraduados. no quiero dejar pasar a la Universidad de Texas el paso, el doctor Jorge Gardea Torres Dey, un colega nuestro que también es una parte clave de este proyecto y él va a trabajar con nosotros cómo vamos a mejorar que nuestros estudiantes puedan publicar y presentar sus proyectos de investigación. El doctor Gardea es editor de una revista famosísima en el área ambiental que se llama Environmental Science and Technology, es el número uno en el área de ambiental y él va a dar talleres y charlas a nuestros estudiantes y profesores de cómo se publican los hallazgos de investigación. O sea que recapitulando estamos en el recinto universitario de Mayagüez como institución líder en el proyecto está la UPR de Aguadilla, está la UPR de Humacao, está la Universidad Interamericana y la Universidad de Texas El Paso son los componentes de este gran proyecto. Correcto, y en Puerto Rico pues perseguimos que de las universidades locales vengan a hacer su maestría y su doctorado en el RUM y de la Universidad de Texas El Paso el componente principal de ello va a ser ayudarnos a ser más competitivos en el área de las publicaciones. Profesor, entonces al principio usted me mencionó que este proyecto recibe una subvención de 3 millones de dólares, ¿qué agencia le brinda ese apoyo y siempre me gusta refrescarles la memoria a los amigos y amigas que nos sintonizan? ¿Qué conlleva para los profesores recibir este apoyo de las agencias? La agencia envuelta es el Departamento de Agricultura lo que se conoce como NIFA National Institute on Food and Agriculture y bajo el componente de Hispanic Serving Institution o de instituciones que sirven a los hispanos la persona que ha sido siempre apoyado nos apoyado es la doctora Irma Lawrence excelente ser humano y siempre digamos vela porque las universidades en Puerto Rico también puedan participar exitosamente y puedan competir y puedan recibir fondos bajo este componente de Hispanic Serving Institution Sí, eso es lo que quiero recalcar que se tratan de proyectos competitivos en los cuales los profesores escriben una propuesta y usted sigue explicándome Esto va a nivel nacional es una propuesta que está orientada hacia las universidades hispanas así que estamos hablando todas las universidades hispanas en la nación norteamericana y sus territorios que cae Puerto Rico nosotros competimos por estos fondos y se presenta una propuesta ellos escogen un panel de personas que la van a estudiar y van a asignarle punto y van a decir a quien se le dan los fondos después una vez uno compite y es seleccionado pues tiene que llegar a unos acuerdos como para que los fondos lleguen al recinto se firman contratos con las diferentes universidades que participan cada cual tiene que comprometerse a digamos a hacer su parte y si no lo hace pues tiene que devolver el dinero así que es un proceso un poquito complicado no es tan fácil pero todos los fondos llegan a la Universidad de Puerto Rico Mayagüez y de aquí se reparte en todas direcciones una vez ellos logran cumplir con lo que ellos indican que van a hacer pues me piden un pago y yo certifico cumplió y la universidad le va pagando hasta que se cumpla o gaste en todos los fondos que fueron asignados para el proyecto y cumplan los objetivos del proyecto y que las expectativas en este caso son grandes educativas hacia que las personas y los niños y los jóvenes y adolescentes se vayan encaminando hacia esas profesiones es correcto y volviendo a los niños pues me preguntaste la investigación el proyecto quiere envolver a estos jovencitos en el área de la ciencia claro no podemos desde a nivel elemental que hagan investigación pero si pueden ver como una planta crece como una planta se desarrolla que factores afectan las plantas y entusiasmarlos por la agricultura que quiero aclarar cuando hablamos de agricultura mucha gente piensa que es ir al campo a sembrar no la agricultura es una industria billonaria que tiene muchas facetas desde la que envuelve obviamente sembrar pero también envuelve la comercialización propaganda es muy compleja la investigación y digamos es una de los pilares de la nación americana tener una agricultura fuerte una agricultura competente una agricultura de productos a un precio cómodo y Estados Unidos hasta el momento es uno de los mayores productores de alimentos en el mundo si pasa algo en los Estados Unidos mucha gente deja de comer y como usted dijo anteriormente profesor hay un vínculo entre la agricultura y el ambiente y me imagino que allí es que usted llega a esta propuesta porque usted en el departamento de química es especialista en ciencias ambientales si mi área de especialidad es el área de ciencias ambientales y he logrado hacer una digamos una amistad y una colaboración con mis colegas de ingeniería y mis colegas de agricultura y esto es un proyecto interdisciplinario tenemos que todos trabajar juntos con una misma meta para poder lograr que estos proyectos salgan hacia adelante y la química está muy atada al desarrollo de materiales nuevos como en el caso de la nanotecnología está muy atada al control de la calidad del ambiente análisis de los suelos análisis de los productos así que todos nos complementamos nos ayudamos para lograr un proyecto exitoso donde todo el mundo sale ganando aparte que también se benefician nuestros estudiantes que van a participar de esas investigaciones de las que usted nos hablaba hace poco o sea que se llegan recursos para unas investigaciones especializadas que anteriormente no las tenían y están en los diferentes laboratorios y quiero volver a recalcar que este proyecto además de envolver esto le paga primero le pagamos todos los gastos a los estudiantes le damos estipendio para que le damos ayudantía a los estudiantes graduados para que lleven a cabo la investigación le pagamos a los estudiantes subgraduados le pagamos a los estudiantes que van al campo a darle mantenimiento y a trabajar en los jardines y además de eso pues digamos se genera actividad para el país y además los envolvemos en internados y eventualmente queremos colocarlos en posiciones en el departamento de agricultura así que queremos ir desde elemental hasta trabajo trabajo cuando ya es pasado por un mínimo un bachillerato y experiencia en el campo porque estos estudiantes se envían durante el verano a ser internados en los Estados Unidos en las áreas de agricultura o de ciencias relacionadas y cuando hablamos de ciencias relacionadas estamos hablando de biología de química de estamos hablando también de geología estamos hablando de todas las carreras en el área de agricultura todas las carreras en el área de ingeniería así que estamos hablando de un impacto grande a nivel global en la educación ya en este minuto final profesor que le aspecta al proyecto digamos en los próximos meses a corto plazo mira este proyecto y me gustaría que tal vez tú nos colaboraras ahí al final del primer año vamos a hacer una especie de simposio donde van a venir de todas las universidades a presentar sus proyectos sus logros sus proyectos de investigación aquí en el room y para ese momento me gustaría que tú estuvieras presente y viera el logro del primer año y eso va a ser en agosto al principio del semestre vamos a hacer y va a ser el primer año en el room después el próximo año lo llevaremos a otro lugar pero en el room va a ser el primer simposio relacionado con sitters así que estaremos pendientes aquí a través de foro colegial y también pues le llevaremos la información a los amigos y amigas que siempre están pendientes de lo que está pasando en el recinto universitario de Mayagüez pues son esfuerzos como este que dirige el profesor Félix Román a quien le agradecemos que haya comparecido a foro colegial gracias profesor gracias a usted por invitarme y gracias a la audiencia amigos será hasta una próxima ocasión recuerde que historias como esta las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu también puede seguirnos a través de facebook busque recinto universitario de Mayagüez y en twitter busque prensa room será hasta la próxima y y Gracias por ver el video.